¡Monkey Pro! Aquí te tiras de zapate Está mezclando Desde Madrid Estado Monaco DJ Más completo de Oriente DJ Coco Me El indestructible José Janitz Dueño absoluto Competencia Cuando llegues aquí Me avisas Yo creí que tu sabias de mi 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 Competencia No aguanta No aguanta No aguanta No aguanta No aguanta Competencia Buenas fotos No aguantas Guasa, guasa Guasa, guasa Que no le gusta el caldo Se le dan un par de tazas Tú eres guasa 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 Eso no es recuerdo a tu vida Lo que yo logré en dos meses Tú eres guasa 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 Pero ustedes son más fuertes Que su propio Henry Tú eres guasa 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 De la Vallardes Sacándote a patada de tu casa Ya ni tú ni tu mafia Bobadito, ahorita ni pistola Brinca el chaco Pa' tocarte la mambriola Que a fuerte te apoye Tu ayoya De todos los negros No estás a soya Sos de campoya Que te estás sacando a soya Quitate en el frente Que llegó el te arroya Viche boricua Vírica criolla Muerte al chota Muerte pa' este viola Muerte pa' este envidio Porque yo no es la consola Yo me voy a el palo Tú sigue pa' llora Coge por conmigo No sueltes la soda Pa' que salgas de la cola Y yo la cola Tan gente Reocando que más agente Dame el frente Pero si tuvieras mente Pensaría Pelo menos que vas a tragar Son dientes Vete sano Se inteligente Tú eres guasa 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 Tú eres guasa guasa Envuelve masa ¿Quién prevalece? Te di lo que se merece Tú no has hecho En toda tu vida Lo que yo logré En dos meses Mi frota queda grande Me clases fuentes Desde la Vallarta No le da ni hambre Que están soñando conmigo Mamando conmigo Buscando mi estilo Reciclando No te lo que yo digo No tengo tiempo pa' perder con malangota Que a la hora de la verdad Salen hasta chuta Se les nota Es la escoltura Por la costura Y cualquier cosa que pase Que mangan a la jefa La costura procura Que no hay una futura Otra pa' el puya Y le exploto la portadura Pa' gritarle chota Desde la patrulla Pa' ruyer puya Siente que el negrito Se escabulla De ese mollero Que llegó Cococero Camporilero Pa' caballote De ese mollero Hablando caro Es tu palito Y el pola Cada pulsador Llega a su calderón Ahora aguanta Pa' mi la cosa se tranca Ya te lo dije Aguanta Que llegó la ampa Aguanta Aguanta Soplas botes Aguanta En los puertos Me preguntan Que por qué le estoy tirando Fueron a la emisora Del coyote Voy poniendo Cuando llamo a ese cabrón El tipo sale amenazando Que me va a tirar Que me va a explotar Usted me va a matar Las ganas y chingar Loco aquí Tú estás bregando Con el anormal Yo voy a toba Con mi lirica Con mi metal Es que tú sabes Que los pinas No pueden inventar Tú le metes bien No te lo voy a negar Pero te escuchan Mis canciones Pa' después grabar Con la culpa de ese chota Están luciendo mal Son fanfarrón Creí que íbamos a cojotear Con los hombres De abertura Amistad De conserva No se vuelva Hablando mierda Cuando fumo Un poco de hierba Después Ven a otro Que el problema Le resuelve Que el león Ya no es tan bravo Como el hospital Acer Pa' rembalde Seguro Y son unos cobardes Que yo los guarde De borto Y el abayarni No quiere problema Entonces salte Lo mío Corlito Pa' Son 20 pesos Aparte En tu compañía Tohito Mama Y en mi compañía Tohito Ojalá En tu compañía Tohito Mama Y en mi compañía Tohito Ojalá Y la recorta su vida La robaba A su partista Chacina está clavao Pero es un masoquista Hay uno por ahí Que está guiado De electricista Y el otro canta mucho Pero no como una pista Parece que le gusta Que le rompa el fundillo Que no se han dado cuenta De que el fin es un billo Salen en los pideos Y que jalando gatillo Y recorren voz Esta de Carolina Trujillo Yo Estás pelado Están opacado No tienen brillo Vamos Se te fueron todos artistas Se juro cabrón Si no paga Te he ganado Yo me fui ¿Qué quiere el record? ¿Cómo a quedar? ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Santaje Por los santos no se juega Yo creí que tu cabrón Por los santos no se juega En el mismo flow Y en el mismo son Jodio lambón Cabrón Tengo mamá que en el micrófono Hasta el de cartón Alicate, alicate A padríname este montón Jaja Que mi amigo Oye esta pendeja también Así te piensas antes de hablar Mamá Y dile a tu jefe Que se arrodille Pa' que mames también Que aquí va lo de él Y a todos los que te acompañan Ustedes todos son marajos ¡Mánky Kronky! ¡Ah! 12 discípulos Educando a la competencia ¡Jeje! ¡Ey! La máquina audio car El de los cargos El avallal ¡Ey! El carchanchan de carchanchan Oye ¿Qué fue? Esta, 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 esta camioneta Esta camioneta Esta camioneta Tiene nombre y apellido Mánky Kronky La, 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 la máquina audio car La del bajo Seguido Cabrón Estás de quieto, veterano, ya yo estoy cano Y no estoy más lejosano, pues cano Ya te puede costar caro, no paro Si te gasto un vacabaro Dime cómo te gusta, perderás como quieras Soy el mejor de la rindidera El abayarte lo tiene botando sangre Que tú quieres que yo haga, que ellos se lamben Así son las cosas, lírica mala mañosa Meligosa y super maliciosa Del agua más salida al odio Que aquí nadie sabe lo que pago Él se pegó, se pegó, le gustó, le gustó Dime qué culpa tengo yo, no, no Déjame tranquilo que no se me vaya el hilo Tú eres manilo, manilo Dale pulpa abajo que la última la pague Que no venía a mencionarte Dos miedos puntos y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Dos miedos puntos y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Los miedos puntos y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Los miedos puntos y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Los miedos puntos y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante En los doce, a bailar de ando, pa' que la casa cose Tengo calderón pa' que el doce, con mi pique, con mozambique El protegido pa' que me critique, yo soy leal a lo que siento muy yo Por eso ando el panecido, a pan bichao Que me bailen bien pillao' guayao, que la baila el dementao Haciéndolo a mi manera, rompiendo con los esquemas Metiéndole piti pa' las nenas, mis enemigos dan pena Ahora están grabando bombi plena, esa es buena Bañate con Azucena, a la orilla del río, estoy yendo de esta maicena Pa' que logres enterarte, un mapa tengo que dar Los míos es punto y aparte, los míos es punto y aparte Tírame pa'lante, detalle pero elegante Los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, detalle pero elegante Los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, detalle pero elegante Los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, detalle pero elegante Yo tengo Calderón en los doce discípulos, en la Vallarde Calle pero elegante, detalle pero elegante, tírame pa'lante ¡Ey! ¡Ey! Llegada cosa buena, el negro Calder sin problema No sean benes porque mere que te sanduqueo hasta las mujeres No se alteres, ni me faltan más para que se enteres Yo vivo hasta sin papeles, si no te gusta el pellaqueo no me consuenes Landela pa'lcaragua y no me suene A lo que to los colores le canto a los males llores y esos pollitos que se viven en mis canciones son supuestos reales que no son bonitos y son maleantes mañana pueden ser lechones mi flow le asusta porque se ajusta a lo que gusta si no lo tengo se busca un nuevo sistema de la puta llena alegría pa' tu cuerpo sin macarena la cosa se tranca y en mi cantanza llegó el que canta y de la silla los levanta si me hace trampa trapo como Atlanta, aquí no escampa aguanta que llego grampa mamazota mueve la parcela mira la pena que es lo que traigo es maicena dale hasta abajo si vira el trago yo pago y si te pones fresca te guayo ese callo de solo verte yo fallo si como baila chinga hagamos el ensayo en lo claro vamonos y nos matamos sin compromiso acabamos y chequeamos enchufarte como un aguacero en mayo y la tabla fui pa' bajo hasta el desmayo caropeame como un caballo acercamos mucha cintura y te llevo el que te trago mi flow asusta porque se ajusta a lo que gusta si no lo tengo se busca un nuevo sistema de la pista llena alegría pa' tu cuerpo encima carena la cosa se tranca ya no hay cantanza igual que canta y de la silla los levanta sin hacer trampa trapo como Atlanta, aquí no escampa aguanta que llego grampa espera a quien llega, cosa buena el negro calde sin problema no se apene por quemere este sandungueo es para las mujeres no se entere dime falta mejor pa' que se entere con vivo hasta sin papeles si no te gusta el bellaqueo no me contene dártela pa' el carabino y no me suene a los putos los colores le canto a los malhechores y esos puñitos que se viven en mis canciones son sus puestos reales que na' componen cohesión male así mañana pueden ser legiones mi flow le asusta porque se ajusta a lo que gusta si no lo tengo se busca un nuevo sistema que la pinta llena le piba pa' tu cuerpo sin macarena la cosa se tranca ya no hay cantanza llegó el que canta y de la silla los levanta sin hacer trampa trapo como Atlanta a ti no escampa aguanta que llego grampa está pinchando el destructivo quiero que ella mueva su cuerpo quiero que la brisa baile quiero tocar tu cuerpo quiero que lo bailes lento quiero que ella mueva su cuerpo quiero que la brisa baile quiero tocar tu cuerpo quiero que lo bailes lento DJ Coco Mix en el tocar de la vallada de Easy pa' las nenas y pa' las Missy déjate llevar que llego el diche de Boric en Bella representando bien duro Pa' las que están en la de ellas, porque nadie se esperaba a la clara Adminación perfecta pa' mis lindas caras Oye, traigo de todo, agua guangosa del color Y Andrés nunca se va de todo Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la mesa baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes recto Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la mesa baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes recto Vote malo a bache mija Pongo a darle lija a tu botija Que ya igual quedamos sin la castiga El dueño de este mazagote A fuegote En lo que traigo es chulería en bote Vamos con calma Que lo que traigo sale del alma Y es que se pone bruto Solito se enfanda Vota hacerlo con la ropa puesta Llevo tan asqueroso Que hasta puesta Lo que hay es checa Buscar pa'l mundo Si yo no sé Yo no abundile Oye pa' que mangue Que llegó el camburgo No te me pongas fotones Por ahora viene el mate en todas A dueto con calderón Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la mesa baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la mesa baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Baile a lo lento, no vinimos a comer cuento, ando contento, pero sin el calmamento y la bailar, nena no se me acobarde, vengo bien pesado y buen grande, con el yate, oiganlo pa' que lo mangue, y lo que me debo aunque me salte, colaborando, con la herida lo tengo sangrando, y es que Borin que me está apoyando. Quiero que ella mueva su cuerpo, quiero que la pieza baile, quiero tocar su cuerpo, quiero que lo bailes el gol, quiero que ella mueva su cuerpo, quiero que la pieza baile, quiero tocar su cuerpo, quiero que lo bailes el gol. Ediciones y producciones JL Studio Más que una producción Memes Mix Página Militequera Centro de copiado Dominic Página Militequera Bien quiero hacer el acabose Ahora verán como lo quiero Crucecita, corona, cero flores Pues yo lo que quiero es que lo gocen A verga Página Militequera Oye, en la vallana está el gocalde con DJ Yo Te metiendo en esta broca Esto es para ustedes para que se lo gocen El gocalderón para que retocen Vuelo a nuevo, me siento al día en la mía Ya ando bien perfumado y la paco por si nos fijan Sin misterio, llévense del placer Que se acaba el mundo y no vine pa' vencer Apaguen los celulares Le corten a sus hogares Y si que si que vamos a hacer maldades Muevan su poco, cuando yo le estire mi tuntum En la cintura traigo mi tuntum Mami yo quiero agarrarte por el pelo Mientras te tiro mi lenguaje Yo soy el más que tú quisieras que tu cuerpo aplato Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguilles Que tú sabes que yo hago peorillo Soy el number one, más monstruo que los de thriller Esto es para ustedes para que se lo gocen Para que se lo gocen, para que se lo gocen Oye esto es para ustedes para que se lo gocen Para que se lo gocen, para que se lo gocen Para que se lo gocen Oye Vamos morena, culipandesa, abastea, cachea Pero que también pichea, las golfea Esa si no faltan mea Oye mi canción y como frontea No importa donde me vea La tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo Y no me huelen ni las azucenas Es el negro yigiri El enemi de los guasibiri El que nunca tira trili Santumba pa' la lirisa Volte aquí pa' ti, mami Conchata de ajonjolí Dale pa' la esquina Pa' ponértelo en la china Oye, si las más putas son las más finas Digan lo que digan Vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos Protégete me la mina, mija No te me cohibas y espijas A menos que tú quieras hacer tu parija Esto no es un juego Si yo le eres te veo luego Coge el consejo de tego Pa' que llegue a viejo Si te vago y no me lavo Y te sale premiado Por no haberlo esta puchao Eso si es favo A última hora Vamos a hacerlo con la ropa cuesta Trabajo cuesta Nadie piensa cuando va de ayesca Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye, esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Dijay Poco me